Ya entrada la madrugada de hoy, el Congreso en la Cámara de Diputados le dio media sanción a la Ley de Financiamiento Universitario sin los votos de la Libertad Avanza, que votó en contra, y sin su marca Aulet, que es el PRO que también votó en contra. Uno tiene que fijarse qué vota la Libertad Avanza para saber qué va a votar el PRO y ahí siempre va a tener la respuesta certera. Lo que establece esta media sanción es aumento de salarios, gastos de funcionamiento y becas para estudiantes de las universidades nacionales. Con el tema salarios hay dos cuestiones. Por un lado es retroactivo por IPC. Primero tienen que actualizar desde el 1 de diciembre hasta el momento de aprobación de la ley. La ley no está aprobada. Falta que vaya al Senado y hay que ver si se aprueba y cuándo se aprueba. En caso de que eso suceda, será retroactivo al momento en el que se apruebe la ley. Es decir, desde el 1 de diciembre hasta ese momento. Y después, una vez que se haya cumplido ese retroactivo, será cada dos meses la actualización por IPC. Lo mismo que los gastos de funcionamiento y lo mismo también que las becas para estudiantes. Ahora, por supuesto, está la expectativa puesta en ver qué va a pasar en el Senado y ver además después el día de mañana mi ley no beta esta ley, que siempre es una posibilidad latente en todo lo que tenga que ver con lo que él considera que le toca el presupuesto y su idea del déficit cero. Ahora, la situación, independientemente de qué vaya a pasar con este proyecto, la situación de las universidades nacionales, de las 61 universidades nacionales, es realmente crítica. Porque el tema estuvo en agenda y ocupó los primeros lugares de los medios de comunicación allá por abril, cuando se empezó a gestar lo que finalmente terminó con la masiva marcha universitaria del 23 de abril con en torno a un millón de personas en todo el país. Y ahí sí se vio un sector medio movilizado, ampliamente movilizado y acompañando a los docentes y no docentes universitarios y también a los estudiantes. Lo que pasa es que esa marcha universitaria tenía o llevaba adelante cinco temas, cinco reclamos. Uno era el aumento o al menos actualización de los gastos de funcionamiento. El otro era el de la actualización salarial de los docentes y no docentes. El tercero era la actualización de becas. El cuarto era fondos para investigación. Y el quinto era la continuidad del plan de obras de infraestructura. Bueno, después de esa masiva marcha en el que mucha gente seguramente pensó que las cosas iban a cambiar y mucha gente pensó que algo se había solucionado, la verdad es que prácticamente no se solucionó nada. Que prácticamente no cambió nada después de eso. Porque lo único que dio el gobierno de estos cinco puntos que se reclamaban es el de los gastos de funcionamiento. De 5, 1 fue solamente lo que dio el gobierno. Recordemos que los gastos de funcionamiento, más o menos, depende de la universidad, pero en promedio están en torno al 10% del presupuesto universitario. El 90% restante está vinculado con los salarios del personal docente y no docente. Claro, es un rubro, el rubro universitario, el rubro de la educación universitaria, de alto costo salarial. Porque básicamente la producción de conocimiento se hace con personas a las que les tenés que pagar. Así de simple y así de sencillo. Es el funcionamiento de una universidad acá y en cualquier país del mundo. Ahora, no es casual que el gobierno haya otorgado lo de gasto de funcionamiento como para dar un caramelo y que la sociedad, en términos generales, diga, ah, bueno, entonces el gobierno está cediendo, cuando en realidad no da prácticamente nada para el grueso, para los salarios. ¿Por qué? Porque los salarios universitarios entran dentro de lo que el gobierno considera el grifo de ajuste. De ahí quiere comer el gobierno. Y de ahí ya comió un montón. Porque es otro de los lugares donde quiere ahorrar, por supuesto que es algo ínfimo en comparación con lo que es el total del presupuesto, pero es un poco de acá, un poquito de allá, otro poco de ahí. Y va sumando de esa manera. Ahora, según el estudio que hizo el Centro de Estudios de Trabajo y Desarrollo de la UNSAM, en estos ocho primeros meses del gobierno de Javier Milei, sin contar agosto, hasta julio inclusive, los docentes y no docentes universitarios perdieron un cuarto de su salario. Es decir, la pérdida del poder adquisitivo de los docentes y no docentes de las universidades nacionales es del 24%. Estrepitosa la caída del poder adquisitivo. En un contexto generalizado de pérdida del poder adquisitivo, los trabajadores formales del sector privado en promedio están 2% abajo en pérdida, los empleados públicos 10% y, como les acabo de decir, los trabajadores universitarios en torno al 24%. Este dato es bastante escalofriante. Alrededor del 70% de los docentes y no docentes universitarios cobra debajo de la línea de pobreza. Y esto se explica por lo siguiente. Ayer se publicó la línea de pobreza para un adulto. Está en torno a los 291.000 pesos. Y la mayoría de los docentes tienen dedicación simple. En la mayoría de las universidades, la mayoría de los docentes son de dedicación simple. Quien más gana en dedicación simple, un titular de cátedra de dedicación simple, gana 268.000 pesos, un asociado gana 239.291 pesos, un adjunto gana 209.776.000 pesos, un jefe de trabajos prácticos gana 180.158 pesos, un ayudante de primera gana 150.506 pesos, y un ayudante de segunda gana 120.406 pesos. Esto explica por qué el 70% o en torno al 70% de los docentes universitarios están por debajo de la línea de pobreza. En este contexto, el Ministerio de Educación les ofreció a las universidades aumento salarial del 3% para agosto y del 2% para septiembre. Este aumento, por supuesto, fue rechazado como otros aumentos que ha propuesto el gobierno, que han sido ínfimos, pero el gobierno decide unilateralmente, a través del Ministerio de Educación, igual aplicarlos. No hay paritaria. O sea, vos vas, te plantás, decís que no, y te dicen, ah, no, bueno, listo, perfecto, yo te doy esto, y se acabó la discusión, lo cual es muy, pero muy preocupante. Eso derivó en que el lunes, cuando tenían que comenzar las clases en las 61 universidades nacionales del país, no comenzaron porque la Federación de Gremios Universitarios, docentes y no docentes, llevaron a un paro nacional que tuvo un altísimo acatamiento, como hace un tiempo ya no se veía. Y ahora hay planificado un paro para el martes y miércoles de la semana que viene, por estos salarios de miseria, que ya están trayendo consecuencias bastante graves al complejo científico universitario, porque desestimulan con estos salarios de miseria a los jóvenes a ser docentes, cada vez menos jóvenes les interesa el objetivo de llegar a ser docentes, no es que antes los salarios de docentes eran, uy, me salvé, uy, qué bien que voy a estar económicamente, pero lo de ahora ya es una catástrofe, directamente. Y además también empieza a pasar que los docentes más calificados comienzan a irse, hacia lugares donde les pagan mejor, lógicamente, universidades privadas y también al exterior. En definitiva, la defensa de las universidades públicas no terminó con la marcha del 23 de abril, más bien empezó. Diego Iglesias hace mejor país del mundo.